Alerta roja, la batalla entre demócratas y republicanos por las elecciones de noviembre alcanza al acuerdo atómico. Por favor déjame tu comentario, gracias. Mis amigos, sectores republicanos están alertando que la administración Biden busca presionar para que el nuevo texto de acuerdo atómico de los países no necesite pasar nuevamente por el Congreso y me pregunto, ¿por qué será? Un grupo de senadores republicanos argumentan que la administración del presidente Joe Biden intenta neutralizar que el Congreso lleve adelante una sesión para votar por el regreso al acuerdo atómico firmado durante la presidencia de Barack Obama en 2015, que fue conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, JPOA por sus siglas en inglés. Dicho acuerdo superó ese año el proceso de revisión efectuado por el Congreso. Sin embargo, sectores republicanos están alertando que la administración Biden evalúa especular que la presentación del nuevo texto del acuerdo no necesita pasar nuevamente por el Congreso para ser votado y entrar en vigencia. Algunos comentan que, aunque no lo han dicho de forma explícita, deslizaron el malestar republicano por declaraciones de representantes demócratas en el Congreso y alertaron esta semana que los senadores demócratas tienen la intención de imponer ese argumento para evitar una votación y bloquear una nueva revisión antes de las elecciones. Según senadores republicanos, tal accionar sería anticonstitucional e incurriría en una clara violación del rol del Congreso en materia de supervisión de los actos jurídicos de importancia para la política y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por otra parte, la diplomacia y los equipos de negociadores estadounidenses, medio oriente y europeos, representantes de la Unión Europea, han expresado que los diálogos y las conversaciones indirectas sobre el borrador final del nuevo acuerdo han llegado su fin y que las partes se expresaron satisfechas en los últimos diálogos a pesar de mínimas diferencias. Las conversaciones parecieran estar a punto de concluir favorablemente en pocos días y la administración Biden se encuentra enfocada en perfeccionar y firmar el nuevo acuerdo, aunque no ha podido clarificar las dudas planteadas por los sectores republicanos en el Congreso estadounidense.